Piel, el solo pensar. Lo tenemos al doctor, al abogado de Juan Martino por primera vez. ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice? En primer lugar, ¿cómo está Juan Martino? Mal, muy mal. Muy mal anímicamente. Esto lo ha destrozado. ¿Pero qué cambia en el último tiempo? Porque nosotros, como mostramos al principio del programa, la primera nota que le hizo Gonzalo, que fue hace dos semanas, fue el sábado anterior, donde le pregunta, y él estaba tranquilo, él decía, esperen a ver el programa, él decía, esperen a que salgan las imágenes, y como ni tenía abogado, decía él, que no pensaba que nada grave había pasado, sin embargo, según lo que está contando hoy Florencia Moyano, que lo dice, que lo bloqueó de todos lados, que no quería hablar con él, que no quería tener contacto, y él insistía por otros lados. ¿Por qué él insistía para buscarla, para hablar? ¿Qué quería hablar con ella? Él no insistía, eso es mentira. Él tuvo solamente una llamada, nada más. Después no insistió. Eso es todo mentira. ¿Cómo llega? Como gran parte de las cosas que... ¿Cómo que gran parte de las cosas? Agustín, ¿cómo llega a vos él? A través de un amigo en común. Y que va a TV, te dice, bueno, te cuenta su versión, que es la versión que... Sí, me cuenta su versión. Bueno, algunas de las personas que están acá me conocen. Yo, si supiera que Juan Martino es este... Un violador. Un violador, ni lo recibo. Ni lo recibo. Sí, yo te conozco. Vos me conocés, Martín. Sí, sí, pero ¿cómo tenés la garantía? Digo, eso no lo va a decir la justicia. La misma garantía que debe tener el doctor de que Flor Moyano fue abusada. No, por supuesto, eso lo va a determinar la justicia, o sea, la denuncia... Yo lo que digo es, gracias por decirlo, la justicia es la que va a determinar si realmente Juan Martino es culpable o si es víctima de un ardid, si es víctima de una calumnia, eso lo va a determinar la justicia. Lo que no es Juan Martino es un violador... ¿Pero ella por qué fue a declarar entonces? Pero ella puede hacer lo que quiera. También Juan Martino va a ir a declarar y también vamos a oponer las pruebas que tenemos. ¿Usted dijo que ella lo estaba utilizando para ser famosa? No, yo no fui, fue mi socio, el doctor Martín. Martín, fui de cuarta. Sí. ¿Pero doctor, tienen en realidad que había...? ¿Por qué creen que utilizaría una cosa así para hacerse popular? Porque tenemos información, tenemos indicios, que no los puedo decir al aire, lógicamente, de situaciones que han pasado y de reuniones que ha habido... A partir de lo que ella no le pasó. ...que derivaron en esta denuncia. Pero doctor, a ver, lo que me llamó la atención ayer de lo que ustedes decían era justamente que ustedes pensaban que había otras personas, como que de alguna manera habían convencido a Florent. No pensamos, hay otras personas. ¿Quiénes son? ¿Por qué? No, 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 no sé. Lo vamos a decir en su momento en la justicia. Pero entonces es decir que hay otras personas que están manipulando a Florent. Nosotros vamos a iniciar una querella por calumnias y vamos a involucrar a esas personas. Sí. Lo que suelen hacer, digo, pasan el caso arte. Que son personas conocidas. Sí. O sea... Famosos. Pero acá, no entendemos... Acá famoso es Florencia. No, claro. A ver, doctor, para entender... Esta gente que quiere ser famosa. Hay gente que supuestamente está cerca para tratar de entender la situación de Flor y que la habría instigado a contar una historia que no es tal. Eso nos quiere decir... Mire, yo le voy a decir una cosa y me baso exclusivamente en hechos temporales. Entonces, la denunciante dice que fue abusada por Martino en el baño. Sí. Que él cerró la puerta. Lo cuenta el letrado muy bien, detalladamente. Una semana después, ella ruega, ruega prácticamente que él se quede en la casa por sus valores. Entonces, yo les digo una cosa. Esto se va a dirimir en la justicia. Sí. La fiscal va a ver toda esa prueba. La justicia no es permeable. Pero la uva se dice que la tenía coctada psicológicamente. Claro, mire, yo le explico una cosa. Yo respeto al colega. Esto es una cuestión básica. Por más que yo te tenga coctada, hay un momento en el que vos podés pedir un mínimo de auxilio. No te reís ante situaciones tan graves. Estamos hablando de un abuso. Estamos hablando de un abuso con acceso carnal. No estábamos hablando de la situación número 5 de la pileta donde él con el pie... Sí, pero me parece, doctor, que usted lo debe saber porque me parece que hay diferentes tipos de abusos y en las condiciones que se da también. Sí, he estudiado, Florencia, los tipos de abuso. Sé que a veces las víctimas tardan mucho tiempo en procesarse todo. Pero yo le digo que este es un caso especial. Estamos hablando de una casa con más de 40 personas y con más de 60 cámaras. No estamos hablando de un rancho en el fondo, de un campo donde él la tenía cautiva. Entonces, por favor, pasémonos en lo que hay. Sí, lo que pasa es que creo, doctor, que me parece que también es un programa de televisión donde las condiciones emocionales de ella y de todas las personas que están ahí... De Martino también. Claro, por eso. No era la de todos, quizás la que tenemos los ciudadanos. Más vulnerada, por supuesto. Seguramente eso también habrá jugado alguna pasada. La verdad que yo no lo sé porque nunca me tocó estar en un lugar así, ni aislada. Entonces no podemos naturalizar ni compararlo con cualquier hecho de violación en otras circunstancias. Yo creo que esta circunstancia en particular dada adentro de este hotel de los famosos es distinta y merece análisis de todo tipo. Por supuesto. Y puede ser que la víctima haya podido vivir esa situación y también en medio de esa vorágine, de filmaciones y de todo, continuar... Porque siento yo al verlo desde afuera, digo, siento que están metidos como en una vorágine que después se dieron cuenta con el tiempo de todo lo que sucedió. Y a muchas personas les puede decir... Pero lo que tenemos que... Yo respeto esto que estás diciendo, Florencia. Pero tenemos que tener en cuenta la interpretación, porque si no, vamos a caer en el lugar fácil de decir, bueno, yo interpreto que el señor fue un maleducado, yo interpreto que la señora fue muy dejada, yo tengo... Esto es interpretación. Nosotros hemos pasado dos días mirando el programa, que jamás se me hubiese ocurrido mirarlo a mí, pero me había la obligación por mi cliente de mirar el programa, ver las reacciones, ver las reacciones de la salida del baño, ver las reacciones cuando entraba a la cama, ver las reacciones cuando charlaba. Y no interpretaciones. ¿Se entiende lo que digo? Pero hay hechos. Exactamente. Pero los hechos son lo que va a analizar la justicia, doctor. En esa parte, la verdad, me parece, yo los vi ayer, tanto usted como a su colega, me llamó sorpresivamente la atención la defensa tan machista y tan patriarcal. Escuchar decir que a una mujer, ¿por qué no forcejeó con la cantidad de violaciones? ¿Cuál es la defensa machista? Hay violaciones durante los matrimonios, doctor. Mire, yo tengo una hija mujer y un hijo varón. Quiere que le diga, si a mi hija le ocurriera lo que supuestamente denunció la señora mayor, yo actuaría con esa vehemencia. Pero lo va a determinar la justicia. Pero si usted tiene un hijo varón y lo acusan injustamente. No, 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 porque el tema acá clave es el principio de inocencia. El principio de inocencia es que Martino es inocente hasta que la justicia... Lo va a determinar la justicia. No, no, quiere que le digan los programas de televisión, le han puesto monstruo, chacal. Bueno, nosotros no. No, no, porque usted me está diciendo, ¿por qué esa actitud machista? No hay actitud machista, hay actitud de defensa. ¿Y por qué no dice usted qué actitud feminista, la del doctor que defiende a la persona violenta? ¿Qué mujer puede ser feliz haciéndose famosa por una denuncia de este tipo? Mire, los móviles de las personas pueden ser infinitos. ¿Usted cree que con esto le van a llegar marcas y propuestas laborales? ¿De verdad lo cree? La verdad no lo sé, por ahí hay otro móvil que usted lo desconoce. ¿Y por qué cree que es inocente Martino? Porque usted dijo, lo defiendo porque confío en su inocencia. Confío en su inocencia y confío en las pruebas que tenemos que van a avalar esa inocencia. ¿Por qué lo echaron del programa, doctor? ¿Por qué lo echaron del programa? Lo llamaron y le dijeron que Flor se sentía incómoda por algunas actitudes de él violentas y que no podía permanecer. Y en ningún momento le manifestaron que Flor había dicho que había abusado de él y mucho menos que había habido penetración violenta. A ver, doctor, yo estuve hablando con Juan desde que empezó este tema. Lo que diferencia en este caso, lo que sería una relación, que es lo que se quiere mostrar quizás en el programa, una relación de un abuso. Lo dice ella lo de la relación. El consentimiento, digamos, el consentimiento. Lo que manifiesta Martino todo el tiempo es que las cámaras le van a dar la razón a él de que este consentimiento existió. ¿Ustedes pudieron ver ese material o Juan les contó realmente si hay un consentimiento explícito o si explícitamente ella manifiesta que no quiere tener esa relación? Ella es lo primero que va a tener que demostrar que hubo un exceso carnal. Lo que va a tener que demostrar, tema muy difícil, es que hubo un exceso carnal. Nada más. Según el abogado, ella le habría dicho a la psicóloga del lugar que esas cosas, ¿qué sucedió? Mire, yo al psicólogo le puedo decir muchas cosas y eso está sujeto a interpretación, respeto a los psicólogos. Pero vamos a ver si esas manifestaciones que ella hizo se condicen con la realidad. Pero con una pericia psicológica, porque hay muchos casos en los que, en este caso lo que jugó en contra de Flora en todo caso fue el tiempo. Porque si esto hubiera sido denunciado en su momento, ella podría haber tenido pericias físicas, y podría haber tenido un montón de otros elementos que le hubieran ayudado. En este caso pasó el tiempo como en otro. Se la podía haber hecho seguramente si no hubiese seguido en el programa. Una... ¡Gracias!